La continuidad de los programas sociales que se desarrollan a través del Banco de Alimentos y la Corporación Diosesana, la creación de la Basílica Menor y lograr que la comunidad vuelva a congregarse de manera masiva en los templos, son objetivos en los que con el apoyo de todos los sacerdotes viene trabajando el Obispo de la Diosesis de Cartago, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo. Dentro de esos objetivos se cuenta también la continuación del Programa de Mejoramiento del Cementerio Diosesano que inició hace varios meses. Solamente que cuando llegué encontré ya que había habido unos cambios que había hecho Monseñor José Roberto Espina, el administrador apostólico, durante todo el año 2021 y ya yo cuando llego y miro la situación y promuevo e invito a la administradora, ya hay un administrador muy muy competente José Fernando Cobo y un poco a dar ideas y a irle haciendo un trabajo de tal manera que el paisajismo, a veces el paisajismo de algunos cementerios es muy lóbrego, muy triste. Todavía no estamos, todavía apenas estamos comenzando, digámoslo así, estamos comenzando, pero tratar de que realmente sea un lugar agradable, que no nos muestre esa figura de la muerte tan oscura, tan deprimente, tan descuidada, sino un lugar de descanso ciertamente para nuestros seres queridos y un lugar que tenga un atractivo. Un ajuste a las labores del Banco de Alimentos para que éste sea más eficiente hace parte también de las acciones a realizar. Proyectos y programas sociales tenemos una renovación interesante en el Banco de Alimentos, por ejemplo, poder llegar a muchos, poder seguir prestando ese maravilloso servicio, pero como decía, también necesitamos ponerle a eso, digamos, unos conceptos administrativos de tal manera que nos permitan interactuar, negociar, en el mismo sentido de la palabra, para hacer del Banco de Alimentos una institución mucho más eficiente para el servicio de los pobres. Lo mismo, en estos 50 años que cumple la Corporación Diosesana Pro Vida Cristiana, que es la corporación que reconocen todos como de vivienda, no solamente aquí para mejoramiento de vivienda, sino en otros municipios de la diócesis de Cartago. El obispo señaló que las gestiones para convertir el Templo de Nuestra Señora de la Pobreza en una Basílica Menor van por muy buen camino. Confiamos, y lo ponemos en las manos del Señor, el tema de elevar a categoría de Basílica Menor el Templo de San Francisco. Esperamos que la Conferencia Episcopal nos dé la aprobación, y esa aprobación, digamos, se envía a la Santa Sede, quien da, digamos, una segunda aprobación ya de manera oficial para declarar Basílica Menor, ese maravilloso templo que tiene el cuadro, la aparecida de Nuestra Señora de la Pobreza, y que es un sitio ciertamente de peregrinación, por su antigüedad y por los favores que allí los fieles reciben. Dijo finalmente que es necesario que la comunidad regrese a los templos, y para ello se viene trabajando ahora que la diócesis se apresta a celebrar sus 60 años. La comunidad se ha venido un poco a menos también con el tema de la pandemia. Queremos que las familias, las personas vuelvan a los templos, y la virtualidad es buena y necesaria para algunas cuestiones, pero es necesario que nos encontremos. El encuentro con la comunidad en los templos, en la iglesia, es importante. Entonces trataremos de continuar con todo esto que es una herencia grande y maravillosa de estos 60 años. ¡Gracias!